¿Qué? ¿Qué? Así tenía que ser Negro tenía que ser para el sabor Negro tenía que ser con todo el corazón Negro tenía que ser para bailar y demostrarle al mundo entero lo que sabemos cosar Negro tenía que ser pachavalante Negro tenía que ser comente y elegante Negro tenía que ser que en mi mente no hay racismo ni prejuicio que tú quieras escuchar Así que mami, vamos pegadas a este voltaje Los negros de la zona estamos listos para enseñarte el que sabe Que muchos se preguntan y que no saben Que el ritmo vacilado está siempre en nuestra parte ¿Cómo saben? Yo me les lanzo en kamikaze Buscando a las enverta en la disco y en la calle con mi ritmo Yo me les dedico una pena Cogiéndole mi perna a la cadera y la cintura Así que negro tenía que ser por mi color Negro tenía que ser esto y gracias a Dios Negro tenía que ser por haberme hecho negro de textura, sabor, sur y guaguancó Negro tenía que ser con el tambor Negro tenía que ser que no por pasión Negro tenía que ser que mis amigos son la rumba Alguien quiere el vacilón y el pato Soy pura etnia, raza pura como el viento Repartiendo esa grosura Y dejando calentura por el mundo voy Pa' que sientan mi tumbao, rico, rico, rico como el melao Esto está pa' bailar cubao Y que así la rumba nunca pare Pura renalina, raza, piel, color, combina con melanina Venga pa' que sientan que aquí a nadie se le discrimina Negro, negra, negro Y así orgulloso y feliz yo me siento Negro, negra, negro Y así orgulloso y feliz yo me siento Negro tenía que ser para el sabor Negro tenía que ser con todo el corazón Negro tenía que ser para bailar y demostrar al mundo entero lo que sabe me gozar Negro tenía que ser, pa'cha pa'lante Negro tenía que ser, cómoda y elegante Negro tenía que ser, que en mi mente no hay razón ni prejuicio que tú quieras escuchar En la parranda, todas se alborotan y también muestran su salsa Cuando yo les llego, todas me tiran las tangas Dicen que me quieren pa' que les haga matanga Con mi ritmo nuevo yo les levanto la falta Pa' que sientan mi lanza destellante Como una estrella negra les presento mi arte Los negros de la rumba destacamos el talante ¿Qué tenemos pa' conquistarte? En el Pacífico, tenemos el arrecho Tenemos el tumbacatré Ajustenme la tambora Que esta vaina se encendió Con mi gente, con mi combo Orgullosa yo me siento De mi raza, mi cultura Y el sabor de mi bolsillo Pa' que sientan que los negros que tienen rictura Nos hemos destacado desde mi buena pintura Nariño, el toga, su marco y el chocó Unidos con mi valle ya se forma el bororo Como bella perla De negritas, blancas y mulatas Moviendo su trasero todo el mundo se arrebata Son las divas Del guaguento y el sándomeo Que se mezclan con mi cali Mi palmira y mi perreo Somos cultura Solito real Pacífico de fuerte mano dura Estamos diseñando de madera que perdura De chontis, de chontis, de chachaco y un poco de sabrosura Que sienten tumbados Con los negros en la rumba Con esta base amplia Negros tenía que, negras tenía que, negro tenía que ser Ensamble Y R.J. Una combinación que explota Proyecto Raga Proyecto Raga Proyecto Raga Proyecto Raga tan Ceva Alexandre